Venir a la Misa de los Aquinandos, que es el 24 de diciembre, el 31, el 6 de enero, ¿qué más entiende para sacrificar la fiesta? Guardar todos los... O sea, eso está dentro de los cinco mandamientos de la Santa Madre de la Fiesta, que ahorita nos lo va a explicar aquí el amigo Ismael. Entonces, el tercer mandamiento es... Vamos con el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a la Madre. ¿Qué entiende por ese mandamiento? Pues... Lo que nos para no nos queda. Lo que nos para no nos queda. Y el niño quiere. Que hay que honrar a la Padre y a la Madre, porque... Respetar al papá y a la mamá, ¿verdad? No hay que contestar. No decirles mentiras. Muy bien, no decirles mentiras. No decirles mentiras. No hacer groseros para el papá y la mamá. No contestarles. No contestarles. O de hacerles y ayudarles en lo que ellos necesiten. Gracias.